Bajo la cobertura de Dios. Un lindo día para todos, donde quiera que estén, en otro país, en otra ciudad, en una isla. Espero que el abrazo del Padre lo apriete fuerte este día, donde quiera que se encuentre. Déjese abrazar por Él, porque Él tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Y nos está rodeando Él alrededor nuestro. Dice la palabra del Señor en Salmo 18, 35 y 36. Tú me cubres con el escudo de tu salvación y con tu diestra me sostienes. Tu bondad me ha hecho prosperar y me has despejado el camino, así que mis tobillos no flaquean. El Señor está con nosotros, defendiendo nuestra causa, abriendo camino y cada día nos hace prosperar en todo lo que nosotros hacemos. Él nos guía y rodea todo lo que nos ha dado. Hoy quiero orar por los empresarios, hoy quiero orar por tu trabajo, por lo que Dios te ha dado, trabajo grande, pequeño, empresa, lo que tengas. Tenemos que agradecerle a Dios, porque Él nos cubre, nos rodea y nos guarda y nos ha prosperado hasta el día de hoy. De verdad, Dios ha sido bueno. Así que vamos a orar por esa empresa, vamos a orar por ese trabajo, por esos jefes que tienes, por ese lugar donde trabajas. Qué alegría y qué bendición, de verdad, porque también tenemos que rodear a las personas que Dios ha permitido que estén a nuestro cargo o que nosotros estemos a cargo de otros. Así que vamos a orar y darle gracias al Dios Todopoderoso. Señor, te damos gracias. Gracias, soberano, altísimo Dios, omnipotente, omnipresente y omnisciente. Tú que eres grande y soberano, Señor, que estamos bajo tu cobertura y bajo tu protección. Hoy te pedimos, Señor, tu protección y cobertura para todas las empresas, para todos los negocios, Señor, de mis hermanos. Cada lugar donde laboran, Señor, te pedimos tu cobertura y tu protección, Señor, para que tu desgracia, favor, Señor, a cada negocio, a cada empresa. Que tu gracia y tu favor nos favorezcan, Señor, a las iglesias, a tu pueblo, Señor. Cada persona que tiene un trabajo, que elabora en una empresa, Señor, dale gozo, alegría de poder servir y trabajar. Y tu cobertura y tu gracia y tu favor, Señor, para con los jefes. Sea tu misericordia y tu bondad, Señor. Hoy quitamos todo lo que no es tuyo, Señor, y rodeamos con muros de fuego alrededor de cada vida que me está escuchando, Señor. Señor, declarando que las finanzas, Señor, la bendición del dinero se multiplica, que tú traes cobertura y protección sobre cada una de las personas que me está escuchando, Señor. Sobre cada cuenta bancaria, sobre cada empresa, Señor, sobre todo lo que Dios ha puesto en tus manos. Hoy te bendigo, bendecimos la iglesia, cada persona que elabora, que sirve, que trabaja dentro del ministerio. Te bendecimos y te rodeamos en el nombre de Jesús. Amén. Un feliz viernes, que disfruten este fin de semana como si no existiera otro. Les amamos.